El tierno comentario que dejó a Rod en una foto que posteó Jennifer López El tierno comentario que dejó a Rod en una foto que posteó Jennifer López y sentió a través de su cuenta oficial de Instagram una foto suya junto a sus dos hijos, Max y Emme cuando eran tan solo unos bebitos El actual novio de la estrella, Alex Rodríguez no se aguantó y dejó un tierno comentario en la publicación Mis pequeños cocos y yo, escribió la cantante junto a la imagen que ya cuenta con miles de likes, a lo que a Rod respondió, extraño esos cocos Recordemos que el beisbolista astro de los Yankees de Nueva York y Tlo comparten una relación amorosa desde hace más de un año incluso ya compraron un departamento Y es que la forma como trata Alex a sus hijas, Natasha y ella tiene derretida a Jennifer, quien no se quedó atrás para integrar a todo el clan que ya ha formado una entrañable amistad La propia cantante compartió una imagen en días pasados en la que se ve a su novio junto a sus hijas y la pequeña Emme cuando asistían a una gala Ambos se han convertido en una de las parejas más famosas de los últimos tiempos Y aunque la historia de amor entre estos tórtolos empezó en marzo de 2017, la primera vez que se vieron fue en 2004, cuando la diva del Bronx aún estaba casada con Marc Antoni, el padre de sus dos hijos Jennifer López reveló en una entrevista concedida a la revista Vanity Feroece a los detalles del inicio de su romance con el beisbolista profesional Ella estaba tomando su almuerzo en Beverly Hills, luego de participar en un acto para promocionar la serie de televisión Sades of Blue, donde encarna Arles Santos, un agente de policía Ese día lo vestía como su personaje, usaba el pelo rizado, traje y botas Vio a Rod, quiso acercarse a saludarlo, pero fue él quien se la adelantó y la llamó unas horas más tarde para preguntarle si quería salir con él En la misma entrevista, le intérprete de dinero confesó que Alex le pareció muy guapo y varón y le recuerda que en ese primer encuentro hablaron de un montón de cosas Sin embargo, él no tenía muy claro si se trataba de una cita pues no sabía si la cantante de origen puertorriqueño se encontraba en una relación en ese momento Luego de tanto hablar, ella le aclaró que no salía con nadie y él tuvo que levantarse de la mesa, ir al baño para ajustar sus pensamientos y le envió un mensaje Estás sexy El resto de la historia ya la conocemos y a decir verdad, se ven muy bien juntos ¡Gracias!